Como parte de las acciones encaminadas a la prevención del femicidio y la violencia, la Comisaría de la Mujer para el Caribe Sur realizó un taller con estudiantes de Huracán Recinto Blufill en acompañamiento de la Comisión para la Eliminación de la Discriminación, Violencia de Género y Formas Conectas de Intolerancia enfocada en los signos y señales de alerta temprana para prevención del femicidio y la violencia. En este sentido, Katherine Campbell, coordinadora del Ministerio de la Mujer, refirió que estos espacios son importantes para los jóvenes porque las señales de violencia pueden ser detectadas desde el noviazgo, de manera que puedan brindarles herramientas para identificar si dentro de la relación que se encuentran pueden ser víctimas de violencia y que tanto jóvenes como adultos tengan mecanismos de identificación. Primeramente les brindamos la información de los signos de violencia que generalmente se dan al inicio. Luego se les entregó una hoja para que realizaran un test de manera personal respondiendo si ellos mismos también tenían prácticas nocivas durante el noviazgo o durante las interacciones en la comunidad en general porque la violencia no solo es de pareja, también hay violencia entre las familias, entre los trabajos, etc. Entonces se les brindó ese material, luego se realizaron actividades donde ellos desarrollaron la parte de cómo creen que se puede cambiar estas prácticas nocivas. Al nosotros tener esta charla podemos identificar cuáles son esos signos. Estos también pueden traer riesgos como lo son, posiblemente se puede llegar a suicidar por tener tantos problemas, puede llegar a adquirir problemas psicológicos, ya sea en el ámbito escolar, familiar, y en esto entra la sociedad de igual manera. Otro punto que vimos en esta charla fue la equidad de género. Sabemos que esto es muy importante, ya que como personas, hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos. El hombre como puede trabajar en una empresa, la mujer también lo puede hacer, y de la misma manera porque los dos pueden hacerlo eficientemente. Tenía mucho valor, mucha importancia, como decía anteriormente, para que los jóvenes, tanto mujeres como varones, vayan profundizando, adquiriendo conciencia sobre la temática de la violencia. Sabemos que la violencia existe más hacia la mujer en todos los ámbitos, y no es tan exento la juventud de este tema de la, este flagelo podemos decirle, la violencia. Entonces, entre más adquieren conocimiento los y las jóvenes de manera general o de manera individual y profundizar, pues se evita este tema de la violencia en la juventud. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.